Muy bien y ya le damos la bienvenida al profesor Germán Gropa, titular de Zucon. ¿Cómo estás Germán? Bienvenido nuevamente a Informadísimas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias Andrés y Cecilia y a toda la televidencia. Hola Germán, buen día. Bueno Germán, contanos cómo viene esta nueva etapa, el entrenamiento y de qué tema vamos a desarrollar hoy. Bien, en general la etapa ahora de entrenamiento, de la reactivación de los gimnasios, viene progresivamente mejor, en suba, por suerte la gente se está animando, está entendiendo y respetando muy bien los protocolos, así que bueno, eso nos permite trabajar con libertades acerca de la programación y el condicionamiento cuidado que estamos teniendo. Hoy vamos a traer a colación el tema del trabajo de la estabilidad de la zona central, o sea, de la zona media, y de la cadera o la cintura pélvica y la cintura escapular. Bien. Donde sería casi complementario, dirían, de alguna forma de la mano como una dupla respecto de la semana anterior, acerca de los ejercicios de movilidad articular. Son dos cosas diferentes, obviamente, pero en este caso lo que nosotros complementamos es, o procuramos en este caso, es buscar un fortalecimiento de lo que se le llama el core o la zona media, eso que incluye la musculatura, principalmente la musculatura profunda de la columna, musculatura de la cintura pélvica y en algunos ejercicios musculatura de la cintura escapular, que no vienen a formar parte de la zona media, pero si uno, eso según criterios también, podemos abarcarla hasta esa región. ¿Ahí están incluidos los abdominales, Germán, o no? Bueno, es una buena pregunta porque de alguna manera viene a romper o a desmitificar que los clásicos abdominales vienen a fortalecer el tronco. En realidad, de alguna forma sí, pero es la parte más periférica, los clásicos abdominales, ¿no? Pero lo que se proponen acá con estos ejercicios que estamos viendo es la musculatura de los músculos, perdón, las estructuras más profundas de los músculos de la columna. Los espinales. Principalmente lo que se llaman músculos multifidos, son los que vienen a sostener... Ah, la columna. Las estructuras más, justamente, valga la redundancia, más profundas. Y la importancia, contanos la importancia de tener una columna firme, digamos, bien revestida, para hablarlo en criollo, por músculos fuertes, ¿no? La importancia de tener una columna con los músculos alrededor bien firmes. Sí, justamente muchas de las razones por las cuales aparecen los dolores, generalmente en la zona lumbar, son por debilidad en esa región. Y lo que viene a hacer en cualquier movimiento de una persona viene a compensar con otros movimientos u otros músculos aquellos que esa musculatura encargada de sostener no se está encargando, justamente. Por ejemplo, al momento de caminar o de trotar, uno cuando levanta una rodilla, la que no está apoyando en el suelo, el hemisferio de ese sector es el que se contrae para poder sostener la cadera a un nivel paralelo al suelo. Cuando los niveles de fuerza son inferiores, esa musculatura igual se contrae, basta comprobar, levantar una rodilla y tocarse los lumbares de esa región, van a ver cómo se contraen. Cuando los niveles de fuerza son inferiores, lo que hace justamente es, en la propia cadera y otros músculos secundarios, compensar ese déficit de fuerza. Entonces, lo que hacemos con estos ejercicios es proponer fortalecimientos de musculaturas de sostén de esa columna para reducir o anular los dolores que aparecen de la cintura. Uno cuando genera regularidad con estos ejercicios, empieza a sentir que esos dolores empiezan a desaparecer y hasta que desaparecen, definitivamente. ¿Ese es un buen ejercicio, Germán, para aquellas personas que más allá de hacer una actividad física pasen muchas horas de trabajo sentada? Absolutamente, Andrea. Absolutamente. Porque, por ejemplo, al estar sentado hay un patrón de movimiento que queda alterado. Hay acortamiento de la cadena anterior, en abdominales, soas en particular, y también debilitamiento de la musculatura posterior, de los cuadrados lumbar, glúteo medio, glúteo mayor, isquiotibiales. Entonces, hay ejercicios que vienen justamente a asistir a esa deficiencia de fuerza. Entonces, con estas alternativas de entrenamiento de la zona media, lo que hacemos es combatir la poca acción y la poca intervención, en algunos casos lo que se llama la amnesia de activación muscular, de músculos que vienen a sostener. Por eso, a veces, solo hacer abdominales no va a alcanzar como para protección. Ahora, hablábamos, Germán, preguntaba Andrea de esto de estar todo el día sentado. Pero también, aquellos que están todo el día parados, si la postura también es mala, también llega después a la noche con un dolor muy, muy fuerte, justamente porque el cuerpo se va mal acostumbrando a pararse mal. Sí, sí, exacto, sí. Principalmente hay, claramente en esas situaciones, déficit de fuerza y de movilidad articular. Entonces, eso hace que cuando haya un sobreuso de una postura, en este caso de estar mucho tiempo parado, haya tanta tensión que se sobrecargue justamente esa región. Pero generalmente sucede que la musculatura que viene a sostener en caso de mucho tiempo estar parados son las periféricas. Entonces, acá lo que estamos proponiendo justamente es abordar no solo la periferia, sino justamente la musculatura de sostén. Es el caso de los deportistas, por ejemplo, hay deportistas que les gusta hacer muchísimos abdominales y probablemente o hiperextensiones para los famosos espinales, y cuando dejan de lado el entrenamiento, que hoy no sucede tanto por suerte, de los músculos multifidos, lo que hacen, cuando hay una gran demanda de energía o de fuerza generada a través de los miembros superiores o inferiores, en un freno, en un cambio de dirección, en un lanzamiento, quien se encarga de frenar justamente son las estructuras más internas. Y cuando están debilitadas generalmente devienen en dolores principalmente en la zona lumbar. Todo movimiento comienza y termina en la zona media. Por eso la propuesta es casi de la mano de los ejercicios de movilidad articular que propusimos la semana pasada. Y son estos ejercicios de estabilidad central, junto con otros, hay otras alternativas incluso acompañadas de respiraciones con presión intraabdominal y demás, pero lo que proponemos justamente es eso, es fortalecer la musculatura intrínseca de la columna. Ahora, ¿cómo actúa el peso en estas cuestiones o el sobrepeso, mejor dicho? Sí, ese es otro apartado, porque en realidad el sobrepeso, obviamente que viene a generar muchísima más fuerza. Las personas que tienen sobrepeso son muy fuertes también en el tren inferior, porque están cargando permanentemente un peso mayor a que estuvieron acostumbradas probablemente antes del sobrepeso, o gente que siempre estuvo con sobrepeso. En ese caso hay que abordar metodologías junto con nutricionistas, con trabajos paradislicémicos, para obesidad y demás. Sí, interdisciplinaria, claro. Generalmente el obeso es fuerte, pero bueno, seguramente tiene debilidad a niveles de la musculatura profunda de la columna. Seguro, seguro. Bueno, Germán, lo importante es estar asesorados y sobre todo, si alguien quiere, bueno, fortalecer de repente este grupo muscular que habló Germán, puede ir a Zucon y así te van a dar todo un entrenamiento integral. De ya, muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto para la próxima. Gracias Germán. Gracias Germán, Germán Gropa, titular de Zucon en Avellaneda y 4 de abril, como siempre dándonos buenos consejos para mantener sobre todo la salud de nuestro cuerpo, ¿no? Sí, claro, claro. Es importante. Por supuesto.